¿Te acordás de que modo se suicidó Burdé? Creo que se marcó, ya te diré. Estaban haciendo el programa. ¿Cuál fue el pibe que la denunció hacia Argento? No me acuerdo. No sabés. Buscalo porque yo lo vas a encontrar seguro. Si podés pasarme el nombre ahí te agradecería. Si. Se marcó el chavo. Creo que si, pero no me acuerdo. Qué raro ¿no? Todos los suicidios están dentro del marco de una situación. Parece tener conexiones entre sí.